Mi nombre es Dalia Guerra, estudié aquí en el Instituto Sanmiguelense en la carrera de Ingeniería Mecánica. Me di cuenta que Ingeniería Mecánica era algo muy completo, pues dije ¿por qué no? y aquí estamos. Ingeniería Mecánica Me fue muy bien porque todos los maestros traían sus historias, sus experiencias, entonces ya sabíamos un poquito de lo que nos esperaba allá afuera, entonces no eran maestros que pues nada más quiero dar clase para que me paguen, sino que ellos ya sabían, ellos saben a lo que nos vamos a enfrentar, saben lo que necesitamos y lo que queremos porque ellos trabajan de eso. Ense me dio mucha seguridad porque al llegar al campo laboral, pues ya sabes, lo básico que te van a poner a ser como practicante, ya lo saben, es que lo hagan. Porque te da todas las herramientas que necesitas. En el campo laboral me ha ido muy bien, he estado en dos empresas, una nada más como practicante y después encontré una oportunidad en algo que estaba más enfocado a lo que habíamos hecho en la carrera, que es usar los softwares como CATIA y estoy muy contenta ahorita porque a muchos de los que acaban de llegar los tienen que enseñar desde cero. Y a mí ya no hay unos que están contratados desde hace más tiempo y me ponen a ayudarlos. Para mí el Instituto San Miguel en C es crecer aprendiendo. C es crecer aprendiendo. C es crecer aprendiendo. C es crecer aprendiendo.